Nos seguimos aquí en la parroquia Aguaviva, en esta oportunidad frente a Villa Canán, donde tenemos un cesto de recolección de desechos. Por segundo día consecutivo lo venimos a limpiar, venimos a recoger lo que es maleza, lo que es escombro que está aquí dispuesto en este lugar. Sin embargo, le hacemos un llamado a los vecinos de la zona y del sector, vamos a disponer los desechos correctamente, debidamente embolsados, los días que corresponden, aquí en Aguaviva corresponden los días lunes y viernes, estamos haciendo un gran esfuerzo por implementar una frecuencia diaria en esta avenida principal, pero para mantener el municipio limpio no solamente es el esfuerzo de las cuadrillas, es el esfuerzo de los camiones, de los choferes, tiene que ser un esfuerzo mancomunado con la colectividad para que todo funcione, para que sepan cuáles son los recorridos, estén pendientes por las redes sociales, cuáles son las rutas que salen en servicio al día, para no disponer los desechos fuera de esa ruta y evitar muchas regueras y muchos escombros en la vía. Seguimos trabajando aquí en Palavecino para lograr el municipio que todos queremos.